Alcalde, finalmente preguntarle, hay un tema que se polemizó mucho en los últimos días, el tema de Punta Norte por la situación de la entrega de agua. Porque aparte Punta Norte... Es un buen tema y qué bueno que me lo preguntas, porque le quiero explicar a la sociedad cuáles fueron los razonamientos del ayuntamiento. En efecto, hay un plan de desarrollo urbano, pero es facultad constitucional de los ayuntamientos, una facultad que no vamos a dejar de ejercer cuando pensamos que es necesario el que el ayuntamiento, en el marco de sus facultades constitucionales, pueda modificar un determinado uso de suelo. Yo tengo el día de hoy 7.200 solicitudes de terrenos en la Dirección de Asentamientos Humanos del Ayuntamiento. Y no hay terrenos para venderle a quienes hoy tienen necesidad de un espacio. Los terrenos que están en el casco urbano son terrenos que son prohibitivos para una persona porque se tienen que pagar de contado y no existen programas de venta de terrenos a plazos. Uno de los argumentos que a mí me convencieron del trabajo que hicieron los compañeros regidores y los promoventes de este desarrollo es que esos terrenos van a ser para paseños. No son para extranjeros, son terrenos para nuestros hijos, nuestros hermanos que no tienen un terreno y que lo van a poder comprar bajo una modalidad de pago a plazos. Punta Norte es además un asentamiento y un desarrollo que no va a afectar al acuífero de La Paz porque para empezar está asentado ni siquiera en el acuífero del centenario de Chametla. Está asentado en un acuífero todavía sano que tenemos que es el acuífero del ejido Alfredo Bebonfil. Y eso es muy importante que lo digamos porque ha habido muchos dichos y muchas medias verdades en lo que han comentado los oponentes al desarrollo de La Paz. Y tiene que ser muy clara una definición, Cristian. El desarrollo de una ciudad no se puede detener. A ver, La Paz está creciendo, según el Inegi, a una tasa del 2.7% anual. Esto significa que tenemos más de 6.000 personas por el crecimiento natural que tiene la ciudad. Los jóvenes profesionistas, los jóvenes de más de 18 años tienen la necesidad y el derecho de tener terrenos con todos los servicios. No hacerlo, no promover estos desarrollos, lo que genera es lo que pasó en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Invasiones en San José del Cabo como La Ballena, invasiones en Cabo San Lucas como las que fueron en el Tesal, en las colonias Tierra y Libertad, porque no hay manera de detener el desarrollo de una ciudad. La labor de la autoridad es planear el futuro. ¿Por qué aceptamos Punta Norte? Porque además Punta Norte tiene ahí un pozo ya listo para entregarle al Ayuntamiento de La Paz. No es verdad aquella información que algún interesado dijo que ese pozo ya era del organismo de agua potable. De hecho, nosotros publicamos información porque advertían que desde el 97 ya ese pozo era parte del inventario del Ayuntamiento. No, no está en el inventario del Ayuntamiento porque además es un pozo que no está equipado. Es un pozo de estos pozos de exploración que se hicieron hace muchos años. Pero es un pozo que tiene un dueño, tiene una propiedad privada. Esos dueños originales eran de un empresario muy conocido en La Paz, don Victoriano Polanco Linn. Y en aquel entonces había los pozos de la ardilla, que esos sí tenemos un convenio de colaboración con la familia Polanco, pero esta otra zona no estaba todavía considerada conectarla a la red. Pero además déjame decirte algo. Punta Norte además está condicionado a que tendrá que iniciar su desarrollo ya que tenga la manifestación de impacto ambiental que solamente la autoriza la Semarnat. Así es. Y cuando nos presente el proyecto de la planta desaladora. Así es. Porque van a construir una desaladora para su desarrollo. Fueron unas condicionantes. Porque van a tener la necesidad de tener una planta de tratamiento de aguas residuales para su desarrollo. Fueron las condicionantes que establecimos. Pero cuál fue la sorpresa que nos presentó también en la propia autoridad de la Comisión Nacional del Agua documentos donde nos dice Punta Norte está en un acuífero sano, que es el acuífero del Bonfin. Por eso a mí me parece que tenemos que darle la bienvenida a esos desarrollos bien planeados, porque yo como alcalde prefiero tener lotes con servicios, lotes que estén bien urbanizados, a tener la irrupción que tenemos en La Paz con muchas colonias que hoy siguen siendo irregulares. Ahí está la ampliación Lázaro Cárdenas, ahí están las colonias Márquez de León, Agua Escondida, Lagunitas, Laguna Azul, algunas de ellas asentadas además en zona de alto riesgo. Tenemos que aprender a planear el desarrollo y no nos debe dar miedo el crecimiento de La Paz, porque La Paz está destinada a ser una ciudad grande.